¿Quién fue a venir a Monizal? ¿Esa fue a pasar la dieta ya entonces? ¿Quién? No, es que mi nene ya estaba, tenía como un año tenía el nene. Sí, un año tenía el nene y como estaba después de ahí, ella lo bañó al nene y todavía yo le dije, Marta, no bañes al nene así, le dije yo, lo bañó al nene y le echó agua y el nene como así, pero el nene se fue así, bueno, pues no se fue mal, y que si se fue y ahí no vino ese día ella y al otro día pues llamaron, llamó don Martilde en el número de que yo tenía un teléfono de mesa y avisando que fuéramos a ver al nene porque el nene estaba grato. Entonces mi mamá dijo que lo traigan para acá, dijo mamá, bueno y que si ya en la tarde lo traían un tuc tuc, ellos lo trajeron al nene, bien envolvido lo traían, pero el nene ya venía demasiado grave, la pura fiebre lo mató, puro fuego, traía todo su cuerpo. Y los ojos y una vez blanco lo traía todo golpeado, traía las pepitas del ojo, ahí ya murió el nene, pero el nene allá fue el que se enfermó, aquí el nene hay testigos, varios testigos pues que el nene de aquí, de ella se lo llegó, bueno incluso hasta lo bañó, ajá bañadito se hubo el nene para allá. Y ahora doña María Cristina ¿qué le dijo la PGN? Ah, lo que ella nos preguntó pues cómo se cortaba más aquí con los nenes. ¿Qué le dijo usted? Pues a ver señor, le dije yo, a ver. ¿No le dio explicación? No, yo no. La cosa es que hasta acá te corre peligro, ¿no? Hasta ella, venía el nombre de ella y del nene de Octavio. Ajá, pues que fue una doña. ¿Y qué les dijeron aparte de preguntar por ella? Sí, nos estaban sacando muchas preguntas pero... ¿Aquí? Soportó, ¿no? No, no dijimos nada porque no, no, no vemos otro nada pues que maltrata a los nenes o le pegan, no. O sea que todo eso le dijeron, sí. Todas nos preguntaron pues. Con la PGN hay que tener cuidado doña María Cristina, porque a la PGN a veces le juegan unas preguntas a uno que los pueden confundir. Ajá. Solo para joderlos. Nosotros ya tuvimos un caso así y tengan mucho cuidado porque ellos hacen confundir a las personas con las preguntas que les hacen. Sí, pues como usted decía anteriormente que pues la gente decía que Margarito pues no tiene la culpa también. O sea, aquí no se les echan la culpa a nadie porque no se les echan la culpa a nadie. Pero sí hay que tener cuidado porque, o sea, yo creo que es un descuido de ambos, ¿va? Sí. Si fuera yo siento que es un descuido de ambos porque ellos son adultos y todas. Ahí sí que no se les echan la culpa a nadie y no les sabe realmente porque ahora en el tiempo pues no estábamos. Pero sí, lastimosamente pues eso pasó pues sí hay que tener cuidado. Sí, gracias. Sí, preguntaron que si el Margarito tomaba el café. Cada poco. Cada poco. No, señor. Y ahí se fue con Cata para allá. A la Cata dejo esa pregunta. También. ¿Y que te dijeron Cata? ¿Cata? ¿Qué te dijeron Cata? ¿Qué te dijeron Cata? ¿Qué te dijeron Cata? ¿Qué te dijeron Cata? Me daban, me pegaban. ¿Qué te dijeron Cata? No, imagino que te le estaban preguntando. Sí. Por eso, pero si le están preguntando eso, porque alguien le ha dicho. Ajá. O sea, la denuncia fue por eso. O algo así, ¿no? ¿Y que le dijiste? Yo le dije que no me pegaba chico. La verdad. Sí le dije la verdad. ¿Si yo como chico no le pegaba yo? Él se va a ver, me dijo quien mandó la denuncia. ¿Dónde se iba a ver? ¿Quién fue de la denuncia que le pusieron? ¿Dijeron quién era? En el juzgado van a ver quién fue a ponerle la denuncia. O sea, que ellos ya lo citaron. Pues sí. Todos dieron información por ahí. Esas preguntas que vinieron a hacer. Ah, pero si le dijeron que el juzgado... Si vinieron a hacer preguntas... Yo no voy a ir si vinieron a un juzgado. No, 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 no. ¿No lo dijeron? No, solo vinieron a investigar para levantar. ¿No? No. Ah, bueno. No, no me está. Solo preguntas. ¿Solo preguntas? Sí. En esta casa. Pero me lo llevaban a ver si... A parte de aquí. O sea que a dos cartas si te dijeron. Sí, a quien me lo dijeron a mí. ¿Qué le dijeron? Que ahí se va a ver quién... ¿Quién puso la denuncia? Sí. Es complicado, un chico. Sí, es cierto. Es una parte más, ¿va? Sí, hombre. La verdad que es... Qué feo. Realmente va... Y a vos nunca te han venido a... Si te preguntas de eso. ¿No? No. No, a mí no. Gracias a Dios que a mí no. Hasta ahora que con ellos... Que de ganas... No sé por qué con ellos... Hacen eso pues... ¿Comí, gracias a Dios? No. Nunca. No, pues ni. Nos ponen que pensar... Porque como le digo yo a él... Todos mis hijos que yo tuve... Él nunca, nunca me pasó así... Le digo... Ahora con mis mueras están viniendo muchas cosas... Le digo yo así a él... Mira que nos dejaron... Nos dejaron de una vez... De una vez... De una vez... Esta bruta puede... Deboir eso... Sí, pues... Veníganse... Mi almuerzo no me da... Sí... ¿Eso fue hoy? Sí... Ahora... ¿Cómo a qué hora fue? ¿Cómo a qué hora vinieron? ¿Ah? ¿Cómo a qué hora vinieron? Los dos vinieron... Ahí sí, pues... Estaban entregando... Ayuda ahí donde la hermana Mila... Cuando... Ellos salieron... Y lo vieron todavía... Carmen y Raúl... Vieron todavía aquí... Que estaban esa gente... Ah... Como medio... Así fue... Pues... Pero sí... Está complicado... Esperando en Dios... Que no pase a más, ¿verdad? Sí... Sí... Es cierto... Está complicada la situación... Vamos... Sí... Sí... Digo... Chico... ¿Qué piensas sobre eso, don Chico? Hermana... ¿Qué piensas sobre todo ese problema que está habiendo? Pues... Solo pediría a Dios... Que sea a Dios... Que directamente... Con su santo poder... Que haga todo... La luna... Que no nos guste de... Cosas... De... 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 De gravedad, ¿verdad? Porque... Él es el único... Y ayudar... Sí... Confiamos en Dios... Y como le digo... La verdad... Que no... A menos... Nosotros... Nunca hemos hecho cosas... Fuera del orden... Para que... Tengamos una paga... De... Sí... Sí... Es cierto... He estado siempre... Eh... Con el apoyo... De los niños... Y todo eso... Luchando por ellos... Y todo eso... Ajá... Sí... Porque... De la maltrato hacia ellos... Pues... Sí... Es cierto... Ahí sí que no se ve... Que les peguen... O algo... Se les habla... Pero... Corrigiendo... Pero... No... No... Como instituciones... Con los papás... Que serían... Los papás de los niños... Que es... Marta... Y Margarito... O el caso... Que es... Cata... Y... Y Chico... Tienen que estar los dos... Y me imagino... Que el chico no está... Pero con... Si vuelve a pasar... Lo mismo... Que vienen aquí... Mejor... No digan nada... Porque... Digamos... Que ellos... Lo que quieren... Es confundirlos también... Y tal vez... Por responder algo... Van a poner otra cosa... Y así... Se van a ir pidiendo... Los problemas... Si... Muy bien... Y los perjudicados... Van a ser... Pues las familias... Ustedes... Prácticamente... Ese es el problema... Si... Saber quién... La verdad... Si que saber... Quien está poniendo denuncias... Pero qué mala onda... Porque... Aquí se les está apoyando... Y alimentando... Las familias... Entonces... Me imagino... Que si recogen a los niños... En algún lugar... Peor... Los van a tener... Sí... Exactamente... Y... De tantos niños... Pues ya ni los cuidan bien... Como debe de ser... Va... Entonces... Qué mala onda... Que anden poniendo denuncias... En vez de venir... Y apoyar... Económicamente... Si... O... En despensas... Que es lo que están haciendo... Otros suscriptores... Si... Porque dijo... La señora... Dijo... Que aumentó... El nombre de... Usted... Pues... El... 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 Ajá... Amentó... Y... Le dijo a ella... La carta... Que si... Ustedes... Le estaban dando ayuda... Y usted ahí... Salió una foto... Que me estaban entregando... Una foto mía... Sí... ¿Te mostraron? Sí... Donde estaban los libros... Estaban entregando los libros... Sí... Y que le dije... Yo le dije... Que ellos son... Que me están ayudando... No hablen mal... Es que es la verdad... Sí... Nosotros venimos pacíficamente... Van a entregar las despensas... Porque es dinero de personas... De otro lugar... Sí... Entonces... Así lo ordenan ellos... Y venimos a alimentar familias... Construimos casas... Y todo... Pero... Hasta se llevan los niños... También... Le entregamos facturas... De todo... Entonces... Y si nosotros grabamos... A los menores de edades... Es porque... Ellos nos dan la autorización... Los papás... Y es para bien... No es para... Sí... Y cuando lo llevamos... Es para llevarlo... A algún chequeo... Médico... A algún chequeo médico... Pero siempre van acompañados... De... De sus papás... No los llevamos así... Por días... O a la suerte... Y lo que... Tratamos nosotros... Es de ayudar... No de perjudicar a las personas... ¿Va? Pero qué feo... Que ahora estén... Como que agarrando... Eso de juguete... Con lo de la PGN... Que no es un juguete... De verdad... Tal vez es fácil... Para las personas que vienen... Y ponen las denuncias... Venir... Y ir a denunciar... Pero no se... Ponen a pensar... El daño que le están haciendo... A estas familias... Si a veces no tienen... Ni para comer... Y ahora... Para meterse en un lío... De las autoridades... ¿Va? Entonces sería bueno... Que se pusieran a pensar... Antes de hacer eso... Porque... Solo vienen... Y lo hacen... Y no se... Tocan el corazón... Para ver la situación... En la que están... Ellos también... Y puede ser operados... Que ni siquiera ayudan... Si... Solo lo hacen... Por perjudicar... Nada más... Por perjudicar... Y no ayudan... En nada... A nosotros... Pues no nos perjudican... Y nada... Porque... Nos retiramos del caso... Y se acabó... Pero los perjudicados... En este caso... Serían los beneficiados... ¿Va? Porque digamos... Ya no recibe ayuda... Don Chico... Ya no se construye casa... Ya nada... O sea... Olvidamos a Don Chico... Pero ahí sí que... Hay que poner todo... En manos de Dios... Don Chico... Hay que pedirle... Y que los problemas... Se alejen... Y esperemos... Que ya no vuelvan a venir... Y si... Vuelven a venir... Guarden silencio... Hasta que los sí... Tenieron ustedes... Pueden dar... Porque me imagino... Que sin ninguna orden... Vinieron nada... Solo así... Y si venían uniformados... Esta vez... Porque la otra vez... Vino la muchacha aquí... A quererle tomar... Eh... Datos y todo... Y no traía ningún uniforme... Ah... Igual como la otra vez... Ya... 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 La otra vez... Los copamos allá también... Sí... Pues bueno... Ahí sí que... Hay que esperar... Va... A ver qué procede... Como a ella... Le mencionaron... Juzgado... Me imagino que la van a citar... Sí... Ya le hicieron juzgado... Sí... Con el juez... Bueno Cata... Esperemos que todo te salga bien... Y primero Dios... Pues que... No te va... A perjudicar... Más que todo... Pero bueno... Entonces vamos a dejar este video por acá... Esperando que les guste... Y pues... Nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...